Guitarra para acompañamiento. Aquí tenemos todas las notas do en el mástil. En la primera cuerda, octavo traste. Octavo traste. Do. En la quinta cuerda, en la tercera traste. En el décimo traste. La cuarta cuerda, en el décimo traste. En la tercera cuerda, en el quinto traste. Segunda cuerda, traste uno. Y en la primera cuerda, igual que en la sexta. Además, me han puesto, este programa, me han puesto en el quinto traste, en la tercera cuerda. Pero también en el diecisiete. Doce, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete. El puntito, las notas dos. No está templada la guitarra. Notas do en la guitarra. No está pu evacuación. No estáis. El puntito de la guitarra. El puntito. No estáis.